Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, es semana de UEFA Champions League y con ella regresa el PSG a disputar el trofeo que tanto han anhelado, la quieren ya al haber sido el único equipo que consiguió los tres puntos durante la primera jornada buscarán seguir por ese camino ante el Newcastle, un grupo que en papel podría ser más competitivo pues además de los equipos mencionados también están el Dortmund y el Milan a través de sus redes sociales, sí, el equipo parisino dio a conocer la convocatoria para el duelo ante el Newcastle este miércoles 4 de octubre y ya ese partido, sí, te lo estoy diciendo, en St. James Park y la mayor sorpresa es el regreso de Kielo Navas, quien había estado fuera por problemas lumbares si bien esto no quiere decir que el arquero de Costa Rica, sí, el costalicense, sí, el tico, sí, Kielo Navas será el titular, pese a que es una competición que creo que no se le ha dado precisamente mal pues recordemos que dentro de su palmarés conquistó 3 con el Real Madrid pero no dejan de ser buenas noticias, hay que decirlo para el histórico guardameta de 36 años de edad con quien podrá contar Luis Enrique, en caso de ser necesario, sin embargo, lo hay que decirlo, suena difícil ya que Donnarumma se ha adueñado del puesto titular así luce el grupo F de la UEFA Champions League con un Paris Saint Germain que fue el único que consiguió ganar de los 4 equipos tiene 3 puntos, Newcastle y Milan empataron en la primera jornada y tiene 1 punto cada uno y el Dortmund no tiene ninguno, fracaso total ¿y tú qué crees? ¿crees que esta temporada sí que de verdad será la de la Champions para el Paris Saint Germain? ¿o volverán a comerse los mocos, metiendo ahí el dedo, otro moquito, otro año igual, otro año de fracaso? ¿tú cómo lo ves? te leo, evidentemente en los comentarios porque sí, tu opinión es muy importante para nosotros deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro a tu canal de fútbol porque aquí, el vídeo es de fútbol diarios para ti suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí, me ayudas un montón así que muchísimas gracias de antemano te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal aquí abajo tienes el botón unirme, considéralo, cuesta solo 9 veces al mes y es la mejor forma que tienes para apoyarnos así que gracias de corazón si terminas tomando esta decisión y gracias de verdad, como siempre, de corazón por seguirnos